Era obvio que era una serie muy difícil, imaginate que San Martín, siendo un grande de la provincia y teniendo jugadores de jerarquía, bueno, y Mara que también conoce mucho el paño, era una serie para cualquiera de los dos, en principio me parece que fue prematuro habernos enfrentado, a mi entender, pero bueno, nos tocó a nosotros y sí, creo que contento porque se dio un gran paso a cuarto de final donde, bueno, ahora tenemos el rival Defensores. ¿Y qué? ¿Están preparando y trabajando el próximo partido? Sí, sí, ya hoy arrancamos, sabemos que es por ahí una semana corta, creemos que vamos a jugar el día sábado, si bien nos conocemos con Defensores de Fiambalá, la mayoría de los chicos jugaron el año pasado justamente el provincial, la final que tuvimos con Newberry, pero bueno, también se reforzaron y esto hace que sea mucho más atractivo este cuarto de final. Bueno, con el plantel que tienen, muchos que vienen de jugar torneo Federal B, ¿ya se puede visualizar una candidatura de Newberry? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo lo viven? No, candidatos no, estos son partidos, viste. Lamentablemente, bueno, te podés quedar afuera en dos partidos aún haciendo las cosas bien y lo tomamos como finales, como finales, no como cuarto de final, sino como finales y lo del candidato, bueno, se verá más adelante, creo que todavía estamos en una etapa donde tenemos que superar esto, superar posiblemente otros y después un escalón final para llegar a lo que queremos. ¿Están bien de todas maneras? No, estamos bien, gracias a Dios estamos bien. Hay muchachos que, bueno, están muy comprometidos con este proyecto, de hecho, bueno, hoy arrancamos entrando acá, mañana ya lo hacemos en Pomán y eso hace que, bueno, nos dé un espaldarazo para lo que tanto la dirigencia como nosotros queremos, ¿no?